Manolito el bodeguero, más conocido como Mr. Laca o el soldadito de la pistola de agua, pues se ha metido con Yamila y ha querido denigrar a Yamila por no quererse unir a su Consejo para la Guerra. Él quería que Yamila fuera la cara del Consejo para la Guerra. Vamos a ver qué fue lo que dijo Manuel y vamos a comentar sobre eso y vamos a traer acá las pruebas de la conexión de Manuel Milanes con la cúpula castrista, con el poder castrista. ¿De dónde viene ese poder y todo lo que está alrededor suyo? De su propia boca. Usted lo va a poder escuchar aquí en Juntas y Revueltas en unos minuticos, porque antes... Sí, señor. Antes tenemos que hacer patria, mi amor. Antes tenemos que hacer patria. Queremos recomendarte a Top Coverage Insurance los mejores seguros de carros y de todo tipo de casas, de lo que tú necesites. Si te tienes que llamarlos, son dos, una pareja de patriotas republicanos, son amigos de la casa y son gente súper profesionales, maravillosa. Agradecemos a todas las personas que ya están llamando y que están usando su servicio y que están muy contentas. Ellos te pueden dar una recomendación para que bajes tu seguro o si necesitas uno nuevo, pues también tienen todo, 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 todo lo que necesitas. Con los mejores precios del mercado garantizados, 786-314-0832, Top Coverage Insurance, para ti, mi amor, para ti, mi vida. Los mejores, baby. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Me comparten, me comparten. Me comparten. Comparten que en este momento somos 830 personas y vamos a querer llegar a mil en la mañana de hoy. Vamos. Ok, vamos a llegar a mil en la mañana de hoy. Ahora te vamos a poner las pruebas de la conexión de Manuel Milanes con la cúpula castrista. Ok, yo tengo por aquí, aquí. Aquí tengo esa musiquita. Porque esto se va a poner caliente ahora. Esto se va a poner muy caliente porque Manuel Milanes osó virarse contra Yamila, la hija de Macea. Yamila, que dijo, que fue lo que dijo. Donde caiga muerto, Manuel Milanes, que me hagan mi tumba, no me acuerdo, algo así. Donde yo caiga, donde Manuel Milanes caiga herido, yo caigo muerta. Algo así, que es la frase. Esas fueron sus palabras. Esas fueron sus palabras de Yamila. Yamila dijo cuando dijimos, Manuel, no está bien, Manuel está atacando a toda la oposición. Yamila puso rodillas en tierra con Manuel. Bueno, pues le tocó a Yamila ahora que Manuel le vire los cañones. Para que tú veas si eso es agenda, si eso es organización. Si no es agenda. Si no. Porque atacara a Yamila, atacara a Yamila, que además tiene una línea súper frontal de trabajo, que ha hecho eso por él, que cuando ya todo el mundo lo tenía detectado, pues ella todavía confió porque creía que, me imagino que una línea dura, no lo sé. Porque también él estaba haciendo eventos de recaudación de fondos para que Yamila pudiera relajar a los presos. Por eso es que ella siguió apostando por él, porque él estaba poniendo, aportando a su proyecto para ayudar a los presos políticos. Eso es lo que me parece, me parece, me parece, yo le veo. Sí, sí, claro, claro. Pero que ya aquí me parece que es la quemazón de la quemazón del señor Manuel Milanes, porque Yamila tiene una línea súper clara de lo que ella quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y no se mueve de ahí, ella está súper estructurada, firme, con la puesta de un clandestinaje no violento en las calles, la salida a las calles y la ayuda esencial a los presos políticos y los presos políticos como puntera. Y eso ha sido su trabajo súper fuerte, súper firme, recto ahí. ¿Es así o no es así? Inamovible. Inamovible. Ella tiene muy claro eso y nosotros por eso respetamos mucho su trabajo, sin dudas. Al margen de los ataques, porque también nos ha tirado. Y nos tiró precisamente el otro día con lo de Manuel. Y mira, porque Yamila, amor, lo que tú nunca has comprendido es que nosotras jamás vamos a ir contra la gente que es original y auténtica, aunque tengamos diferencias, aunque me hayas hecho una encerrona siguiendo las pautas de Manuel, porque en la entrevista que me hiciste, la primera que me hiciste, pues él te estaba escribiendo por teléfono las preguntas y yo estaba relajada pensando que iba a tener una entrevista, tú sabes, una conversación con una amiga, porque yo la visitaba una amiga y la verdad es que se puso tensa la cosa. Y ya, bueno, al siguiente debate cuando volví, yo volví con machete a la mano. A contar que voy a decir. A mí me gusta, yo te voy a decir la verdad, al margen de esas cosas, a mí me gusta el trabajo de Yamila. Yo me gusta de Yamila. A mí me gusta de Yamila, la verdad. A pesar de todo, a pesar de la relación con él, a pesar de estas cosas así, yo creo que tú también. A mí me gusta el trabajo de ella. No se me va a hacer eso. ¿Y tú sabes eso? Me parece auténtica. Incluso después de eso, ella tuvo también la fortaleza de decir, vamos a hacer un debate, tú y yo, vamos a hablar y lo hemos hecho. O sea, ella ha sido de frente conmigo todo el tiempo, excepto en aquella entrevistica, pero bueno, yo también me defendí y yo estuve allí y respondí a todas las papi y a todas. ¿Ok? Claro. Que tengamos diferencias de estrategia, podemos tener diferencias estrategias, pero en el fondo no las tenemos porque yo apoyo ese trabajo que hace ella con el clandestinaje, me encanta, me encanta el clandestino, me encanta el nuevo directorio, me encanta que nos acusan de ser nosotras las que estamos detrás. No entiendo por qué, Yamila, deberían estar acusándote a ti. No entiendo por qué nos ha molestado, nos ha molestado al margen de cualquier diferencia que podamos tener con Yamila. Yamila hace un excelente trabajo y es para mí una patriota auténtica. Auténtica lo que pasa es que es de la calle, Yamila es guerrera de los sitios, ¿me entiendes? O sea, es como el gato, es como ultra, es como precisamente la gente que está en la caliente y que viene de ahí, de la caliente de verdad. Entonces, pues lejos de que mucha gente no la comprende, yo sí, porque yo pasé por los sitios, por Cabehueso, yo tengo una crianza ambigua por un lado muy fina y por el otro lado muy callejera y muy solariega. Entonces, conozco a esos dos mundos a la perfección y me encanta Yamila de toda la vida. Y miren lo que Manuel Milanes ha dicho de Yamila. Vamos a compartir, gente bella. Vamos a compartir. Y díganos ustedes qué les parece esto y vamos a mostrar a partir de aquí qué fue, qué es lo que Manuel Milanes ha sido en Cuba y por qué Manuel Milanes está con tanta incoherencia en este momento. ¿Ok? Yo tengo por aquí lo que dijo... Y nada más decir, ahora que lo vas a poner, me gusta este comentario de Cabehueso, ya mira, hace un buen trabajo, no las primeras a las que infiltran. Quiero decirte que cuando Manuel Milanes entra en el escenario, en la escena de nosotros, los youtubers, por decirlo así, los influencers, activistas, porque somos influencers activistas en realidad, pues estábamos muy unidos, muy, 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 muy unidos. Un gran, 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 gran momento. Sí. Él entra y él divide. En esa racha, voy a hablar con la honestidad y aquí yo no, porque no estoy diciendo nada, que no se sepa. En esa racha se nos levanta Ultra. Lo siento, mi amor, te amo y ya saben que yo los quiero, pero fue la verdad. Nos levanta Ultra. El Azazay también cae un poco en esa vuelta, se molesta un poco con nosotros. Yamila, pues se puede decir que también estás. Y un par de gente más. ¿Te acuerdas ese etapa? Hasta hoy está todavía esa marca que no acaba y ese fue el trabajo de Manuel Milanes. Eso hay que decirlo. Si hoy Ultra y el Azazay y la propia Yamila no están en conjunción con nosotros, que nosotros queremos, o sea, nosotros hemos apoyado todo lo que se hace. Son ellos los que han dado la nota discordante en algún momento. Ha sido, esa es labor, ese es el fruto de los trabajos de Milanes. Porque termina, fíjate que termina nuestro querido Ultra, y ya sabes que yo los quiero, yo los quiero llamando, tengo las mejores relaciones, pero esto es lo que es. Termina diciendo, ya yo no puedo la constitución de 1940, ahora puedo la de 1901. Por ejemplo, la de 1901, Ultra, hubo un momento que dijo que ya no podía hablar la constitución de 40. Ah, ya no puedo la C40. Ahora puedo la de 1901. Eso pasó porque es la evolución. Entonces, la labor de Milanes es gracias a Caupo por traerlo a colación ese comentario. Fue esa, y nos la sentimos. Gracias a Dios, que ha trabajado constante. Hoy por hoy estamos ya reunificando cosas, volviendo a poner las cosas en su lugar, yo siento. ¿Por qué? Porque ha demostrado que tiene agenda, y lo vamos a probar con ellos, y la bandita que tienen en Twitter de locos, lo siento mucho, pero la evidencia habla más que cualquier cosa. Es que es agenda, porque ¿cómo tú te vas a pelear con alguien como Iramila, que puede ser tu soldado fiel, por decirlo de alguna manera? No, que es dura. Es una guerrera. Tu amandante, cualquiera haría la pelea, porque tú sabes que ahí no hay miedo a ir para antifaz. ¿Entiendes? Por favor, la vida. Y de un perro cancertero que te agarre y no te suelta. O sea, literalmente, ¿cómo tú no vas a aceptar eso? ¿Cómo tú lo vas a atacar? Perdóname, Liu. Sí, sí, no, dale, sorry, sorry, salido. Sí, 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 no, eso, que es incongruente, que no tiene sentido. Exacto, exacto, no tiene sentido. Y quería solamente acotar a eso que dijiste, de que estamos en una cohesión nuevamente, estamos trabajando en conjunto, estamos coordinados, mucha gente, hay que agregarle algo. Él fracasó. En esa, aunque logró que ellos no se ligaran a nosotros, o sea, que se desligaran de nosotros y que sintieran que nosotros estábamos haciendo algo, o que si había gran, o que si cambio fraude, o que si no sé qué, o que si traición, y que ellos sospecharan de nosotros, lo que no lograste nunca, Manuel Milanés, es que nosotros, cuando digo nosotros, hablo de todos los influencers, le abriéramos fuego a Ultra, al asesino, a Yamila. Jamás. Y hemos tenido mil diferencias, y se han dicho cosas duras, ¿verdad? Nos han dicho cosas duras, pero nosotros, los influencers, y no digo porque seamos un grupo cohesionado, un sindicato como el Emanuel, no hay que le molesta tanto, sino en lo que a grupos se refiere, o sea, ha habido diferencias entre muchas personas, y no ha salido de la boca de ninguno de los influencers, jamás, un ataque, para Ultra, para asesinos, para Yamila. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros hemos reconocido, número uno, que Manuel ha metido su cizaña, y otros agentes de la seguridad del Estado, y número dos, el valor de lo que aportan Ultra, el asesino, y Yamila. Y número tres, porque respetamos la libertad de expresión, usted puede decir lo que usted quiere, usted puede estar en contra de lo que yo digo yo, y en contra de mi estrategia, y en contra de mi partido, y en contra de mi persona, pero usted está contra la dictadura, entonces yo, a usted no le voy a hacer la guerra, porque usted es de verdad. Ahora, cuando tú eres de papel y de cartón, como este, agentón, entonces sí, a tu yugula. Entonces sí, claro. ¿Entendiste? ¿Pensaste que nos habíamos ido? No. Tú vas a tener que salir de la mañana. Tú vas a tener que salir echando de la mañana. Somos casi mil personas en este momento conectados. ¿Ok? Y ahora es que me vamos a poner bueno esto. Vamos a ponerlo de Yamila, para que la gente lo escuche de su propia boca. Gracias, gracias a todos por su conexión. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a todas las campanitas, activa notificaciones, somos juntas y revueltas. Estamos aquí de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Y si quieres entrar en nuestro club secreto de los sábados, a la mazamba, el club de los revoltosos VIP, pues tienes, en los comentarios está fijado nuestro club, para que tengamos miembros de nuestro canal. ¿Ok? Aquí está lo que puso Yamila. Puso, jajajaja, gracias por la mención, y gracias a los que me mandaron el video. Se trabaja de noche, así que se duerme de día. Se refiere a ella misma. Mi machete se levanta contra el PCC. Para todo lo demás, el teléfono está ocupado. Nada que probarle a nadie. Porque le han dicho, le han dicho lo que ha puesto Manuel, y Manuel, pues le ha acusado de algo, en lo que se supone, hoy día está como asumiendo ahí, diciendo, yo no tengo que responder a esto. O sea, yo no voy a aclarar si esto es verdad, si esto es mentira, o lo que sea, porque yo no tengo que probarle nada a nadie, y yo tengo mucho que hacer. Y dice, mi machete se levanta contra el PCC. ¿Verdad? Para todo lo demás, el teléfono está ocupado. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Manuel Milanés en este video contra Yamila, la hija de Maseo. Por favor, compartan. Comparto. Lo voy a decir porque lo lleva. Yamila, la hija, nieta, no sé qué de Maseo. Cuando yo le dije, usted es la mujer del Consejo para la Guerra. Me dijo, mi hermano, no estoy para eso. Tengo mucho trabajo. Entonces, hay un machete en Twitter, y hay un machete donde sea, pero cuando hizo falta, se me echó para atrás. Eso lo digo yo, Manuel Milanés. Entonces, tú créeme, hermano, que yo puedo saltar ahora con que, denme un dólar para comprar una bala. No, las balas están. Me quedo frío. Me quedo frío. Hasta la exaltación de él, o la sumería que a veces intenta hacerse, no está falsa. Hasta eso. Te parece un teatro todo el tiempo, ¿no? Y yo muero. Yo muero, yo muero, yo muero, yo muero, yo muero. Pero nada, una vez más, una vez más, otra prueba más, otro indicio más, otra evidencia más de que este señor está siguiendo una agenda clarísima y que esa agenda responda a la dictadura de la cubana y que es un pichón y que es un pichón de la dictadura cubana, señor mío. Es un pichóncito de la dictadura cubana y de las conexiones de los altos cargos cubanos dichos por el mismo. Además, muere por su boca, por su bocona, muere el pez. ¿Viste? Cómo es un día atrás de otro. More, toca a nosotros. El que tiene que sacarnos todavía una conexión con algo. Un negocio de algo, con un papá de algo, con un algo. ¿Una conexión, Un papá, porque mi papá es comunista. Mi papá es comunista, pero no le hable hace 20 años. No, 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 pero no, son cosas distintas. Y la familia es una cosa, es otra cosa, es Gaeza. Vamos a estar aquí en la colepa. Y ahora lo vamos a probar. Ahora le vamos a poner las pruebas de esa conexión del padre de Manuel Milanés que fue fundador de Gaeza. Eso es otro 20 pesos. Estamos hablando de otro nivel, porque mi pobre padre está en una finca en el campo. O sea, él no, 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 lo compara. Es que son demasiadas pruebas. El audio que salió cuando el italiano, lo que sacó, recuétame tú los datos, porque siempre tú sabes que no. No, no, no te preocupes, que ahora te voy a poner todos los datos aquí, porque la llamada aquella que pusimos aquí, que lo pusimos en ese programa de toda la verdad sobre, Milanés, ¿verdad? Ay, yo estoy sin micrófono hoy. Perdonen. Perdonen. Ay, sí. Ahora yo te voy a poner unos videos donde el propio Manuel Milanés reconoce varias cositas. Donde Manuel Milanés queda expuesto totalmente de su relación con la alta cúpula castrista y por qué esa foto con Rogelito. Porque si tú te fijas todas las fotos que tiene Rogelito, el loco de la mata de coco, Rogelito Bolufé, que era el que iba a hacer, iba a ir, era otro loco que entró con el comando, ¿te acuerdas? que Rogelito tenía un comando armado y hace su primera aparición encapuchado, tipo ETA, con armas y bebiendo. Y que la nueva cuba en acción, a Rogelito lo sustituyen con este para que sea un poco más creíble porque Rogelito le dio risa a todo el mundo, ¿no? Por favor, me acuerdo que Rogelito salió cuando Clandestinos salió. Cierto. Paralelo al clandestino. Oye, gracias. ¡Miráis que eres mami! ¡Qué belleza, mami! Gracias, mi vida. Gracias. Bueno, ya que ya está por aquí, pues vamos a recomendarla, mi león? Sí, 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 sí. ¿Cuándo tú le vas a poner la foto bonita que tú prometiste que le vas a poner la foto bonita? La foto más bonita, ¿por qué esa está bonita? Necesito la foto de calidad, o sea, la foto que está enfocada. Y cramándonos a chat la foto. Gracias por hacerte miembro de nuestro canal, usted puede hacerse miembro también en el link que les dejamos en los comentarios, pero si tú quieres hacer tus taxes, si quieres llevar tu contabilidad, aquí tenemos a una de verdad, aquel no, aquel es de cartón, túmbalo. Esta es la que te va a ayudar de verdad a prosperar, a tener todas tus cuentas en orden para ti, para tu negocio, así que llámala hoy al 843-637-7100, que tienes hasta el 18 de abril para hacer tus taxes hasta el 18 o 15 de abril para hacer tus taxes personales, así que llámala, que es la mejor y la más completa, ¿ok? Vamos a ver, somos 950 personas conectadas en este momento, ¿ok? Y me gustaría que dieran like, que dieran su opinión y que me digan si ustedes creen que Manuel es, tiene conexiones con la dictadura, pongan corazones en el chat y si ustedes creen que no, que es solamente un envidioso o un traidor, no sé, porque coño, qué mal amigo, ¿no? Es como si ahora nosotros empezáramos a llamar de Otahola o de Rosa, de repente, no sé, bueno, si ustedes creen que no, y sin razón alguna porque es que ¿qué ha hecho Yamila? No ha hecho nada, exactamente, que no accedió a tu proyecto, imagínate tú, o sea, me pongo bravo porque tú lo que hiciste, vengo a decirte que tú eres una cobarde porque es lo que le está diciendo él, se atreve, tiene que tener los timbalos para separarse a decirle a una mujer y una mujer tan guerrera como Yamila que es una cobarde porque fue lo que le dijo, no, porque tú lo que hiciste y te rajaste. Oye, tienes que tener coraje. Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué? Porque no se unió a tu proyecto porquería, de porquería y se ha visto desinflado, ya está, dice el levanta la mera, pero, pero, ¿será que hay que decirle comandante Ordenes? Se pasan ustedes, se pasan ustedes. Esa es la verdad, entonces, no tiene sentido, es que te digo que no tiene sentido porque es como que tú me dijiste, yo te dije, no Ana, vamos a hacer este programa, que tú me hubieras dicho, vamos a hacer esto como fue, es la que me invita a mí a este proyecto, es idea de Liu, exactamente, junta y revuelta como tal, y creo que tú te has dicho, no mami, no, o sea, no me interesa, no me interesa. Ay, terrible, porque cuando Ana lo que es eso yo le dije, entonces Ana es una antipatriota, ya no es patriota, no tiene más nada porque no quiso hacer junta y revuelta conmigo. O sea, la no lógica de esto, la jendaza de esto, porque además ofrecerle esa comida, porque un día trae otra vez a Yamila, en este momento también, después que Yamila ha sido tanto acusada de terrorista por la televisión cubana, que ha sido acusada de violenta, de ser la que quema las cosas, de no sé qué, de pagarle a gente, que le pusieron a tu muchacho, ¿no te acuerdas? Que le pusieron, le grabaron una llamada con un muchacho, que le iba a pagar, que si no sé qué, y entonces me parece de poco cuidar a Yamila si tú le ofreces ser la líder del Consejo para la Guerra, ¿por qué? Si tú eres el que lo funda, ¿por qué ella tiene que ser la mujer del Consejo para la Guerra? Si eres tú el que dice que tú vas a ir y que no es muela y que vamos a dar tiros, no has dado ni un tiro, Manuel. No has encendido ni un foco, pero por eso es que Ale te dice que tú eres el guerrero de la pistola de agua. El guerrero cubano eres tú en la vida real. Mira, dice Ismari, Ismari dice que Milán es igual a Almundo García. Totalmente. Pues mira, cuidado, que así, no sé, la gente termina metiéndose cosas por atrás. Y porque además sacó un comentario de Contraleo, Contraleo Libertad, diciendo que había conocido a Leo en una contramarcha. Sí, pero no, espérate, espérate. Porque anda mirándole, anda mirándole los cachetes a Leo y no precisamente los de la cara, pero bueno, eso no importa porque eso le importa porque es un hijo de Leo y tiene esa preferencia, pues mira, bienvenido sea. Pero no, no, aquí lo que nos interesa. Es lo importante. Ay, mira lo que traemos aquí. En este momento les vamos a mostrar la evidencia porque a nosotros nos gusta la evidencia y sale de la propia boca de Manuel para que no pueda decir que nos estamos inventando que es difamación porque no hacemos lo que haces tú, Manu, ¿viste? No hacemos lo que haces tú que te sientas ahí a inventar todo lo que se te ocurre de tu mente y coges una captura de pantalla de una página de juguete. No, lo dices tú mismo de tu propia boca. Míralo aquí. Comparte, por favor. comparte para que tú veas que más rápido se coge a un agente que a un cojo. Pero porque ya llevamos bastante tiempo hoy, pero si tú puedes, a mí me interesaría que siguiéramos hablando. No sé si tienes tiempo en otro momento. Todo por la libertad de Cuba. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias por eso, porque se quedan muchas cosas, muy poco tiempo para tantos años y tanta información. Vamos a dejar para otro programa cómo fue que terminaste, cómo fue que lograste salir de Cuba, cómo fue que... Vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahora, bueno, podemos hablarlo, pero después de esta pregunta que yo te quiero hacer. Mira, a mí en lo personal, ponme las dos, Manny, ponme las dos. A mí en lo personal me toca mucho el tema de la relación con los militares, el tema de la relación con la gente del Minin, el tema de la relación con los oficiales de órganos represivos de la tiranía. Y me toca mucho porque mi papá es licenciado de la FARC e incluso mi papá es fundador de lo que hoy se llama Gaeza, que en aquel tiempo por eso te pregunté si conocía a Cienfuegos porque mi papá fue jefe de retaguardia del aeropuerto de Cienfuegos, el aeropuerto militar. Mi papá fue subordinado del coronel de la FARC y me toca mucho porque mi papá es licenciado de la FARC e incluso mi papá es fundador de lo que hoy se llama Gaeza, que en aquel tiempo por eso te pregunté si conocía a Cienfuegos porque mi papá fue jefe de retaguardia del aeropuerto de Cienfuegos, el aeropuerto militar. Mi papá fue subordinado del coronel de la Paz que era en aquel momento jefe de la Fuerza Aérea en el ejército central, o sea, el jefe de la FARC del ejército central y también fue subordinado de general Jabado Martínez, le decían Jabado Martínez. Martínez, piloto de helicóptero, pero ese pasó después para el jefe de la base aérea de Santa Clara. Martínez me decía a mí cuando niño pito calabaza, o sea, yo lo conozco a ellos, yo iba a... a mi papá me llevaba en las vacaciones. Tu papá debo conocerlo. Seguro, seguro. Porque mi papá también era especialista de lo mismo que era tu papá. Ah, bueno, bueno, perfecto. De la misma especialidad. Pero entonces me toca eso en lo personal porque yo quiero y además lo he dicho públicamente y lo he hablado con él y lo quiero hablar contigo. nosotros por el bien de la libertad de Cuba, por el bien de de rescatar una república sana, sin rencor, sin nada, nosotros tenemos que abrir los tribunales de la verdad y personas como tú que nosotros estamos agradecidos por la postura que tomaste, deben tener, deben tener y no sentirse traicionados ni ofendidos, pero deben tener la valentía de enfrentar cualquier tipo de acusación. Si hay alguna persona que siente que tú lo reprimiste antes o durante, hay que tener la valentía de decir yo estoy aquí y yo asumo lo que pudo haber pasado mientras yo fui oficial del Ministerio del Interior o mientras yo fui oficial de la FARC. Por supuesto que tenemos toda la atenuante de tu postura, de jugarte la vida. Si a ti te cogían trabajando para la oposición, dentro del Minin o dentro de la FARC, a ti te fusilaban porque la orden uno de Raúl Castro es muerte al traidor. O sea, eso es pena de órganos represivos de la tiranía. Y me toca mucho porque mi papá es licenciado de la FARC e incluso mi papá es fundador de lo que hoy se llama Gaeza que Gaeza que Gaeza que Gaeza ahí está. Déjame cogerme un momentito. Un momentito. Un momentito. Ahí está. Ok, lo que acabamos de ver es una entrevista de Manuel Milanes con un supuesto infiltrado del Coco Farinha. Vamos a poner contexto. Ok. Una entrevista que si usted la ve de punta a cabo van a ver que para ser un infiltrado de la oposición en la FARC escuchen lo que están diciendo el nivel de fábula el nivel de leyenda de mito de ciencia ficción producto de la cabeza enajenada enferma pero también muy alevosa del Coco Farinha y que por supuesto compra el señor Milanes porque comparten agendas como parece como parece ser según los datos las evidencias proceden a accionar en el tiempo en el timeline pues dicen que este señor que entrevista es un infiltrado que tenía el Coco dentro de la FARC eso señores es ciencia ficción por 16 años ah por 16 años no un día no dos es decir la oposición entera de punta a cabo bien no eso solamente para dar contexto en ese contexto fíjate hay algo que estas personas que han vivido lo digo por experiencias por personas por ejemplo en el canal América TV que algunos eran hijos de militares de generales y todavía ocupan puestos de productores tú dices oh my god en serio pues si sucede y cuando hablaban de estas cosas de los militares y la FARC y fulanito y menganito había como un gozo a la hora de hablar yo siento el mismo gozo a la hora de hablar entonces el señor Milanes va a decir que va a decir bueno esto a mí me toca muy de cerca porque mi padre era esto esto y esto todos estos cargos que son señores extremadamente estratégicos importantes altísimos es la alta cúpula castrita la nomenclatura usando términos soviéticos ¿verdad? hay un gozo a la hora que nadie lo dice psicológicamente hablando ustedes saben que me gusta mucho analizar eso voy para allá y para cerrar la idea y él va a admitir exactamente eso y lo va a decir con detalle va a decir el jabao el otro el otro el otro luego va a decir que bueno hay que sentar la gente que fue infiltrada y pedirle información y es lo que tiene que decir cuando en realidad toda la entrevista no dicen absolutamente nada nada revelador es completamente una entrevista sosa un hablar por hablar un sofisma constante todo ahí muy es una entrevista donde se donde se autoinculpan ambos o sea tengo más video y con esto cierro con esto cierro la idea que voy a donde voy ahora mi estrategia ahora comparto con Leo y quiero leer el comentario de nuestra miembro del canal y patrocinadora también de Junta y Revuelta Isclas Pérez Alcedo que además ella como sabe de economía y si es contadora real pues si puede detectar que él no es un economista de ningún lado pero bueno eso es otro tema quiero decir quiero cerrar la idea con lo siguiente hay una estrategia que es que tú cuando cometiste algo hiciste algo malo eres culpable también tú coges y dices ¿sabes qué? yo fui no voy a decir nada porque no quiero que mi boca se corte pero fui X cosa X cosa en Cuba porque entonces antes que te salga te lo saquen tú dices déjame sacarlo primero es una estrategia muy básica muy elemental déjame decirlo yo antes que me lo saque que algunas personas lo hacen con sinceridad pero también es una estrategia de manipulación porque bueno ya lo dijo pero que lo haya dicho no exime lo peligroso y lo grave de esta declaración me hago entender es como que tú dijeras permíteme una mesa real esta idea es como que tú dijeras ¿sabes qué? yo maté a alguien y tú digas ay mira sí no tenemos que poner una obra con Juana porque ya Juana declaró que mató a alguien no 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 si usted mató a alguien o no porque el hecho es el delito en sí la cosa en sí bueno es exactamente lo mismo él lo pone en su boca lo transmite para alivianar la gravedad del asunto mi querida la gravedad del asunto eso es una de las cosas que veo ¿qué ves tú? ay Iskra por tu madre hoy has hecho los mejores comentarios de tu vida no he podido ver ninguno ninguno de tu vida del mundo mundial gracias por esos comentarios mi amor ¿qué ves tú? varias cosas varias cosas primero cuando tú oyes a Manuel diciendo eso te das cuenta entiendes cuál es la relación de él con Bolufé que Bolufé decía que era el hijo Fidel que era conocido porque estaba andaba con todos los hijos de todos los generales y de todos los los militares de alto rango en Cuba ¿no? y todas las fotos que Bolufé ha sacado con Otahola con Eliezer con otro grupo de personas a los que se achantó y decía yo me hice fotos yo tengo fotos con fulano ¿verdad? y que Manuel después dijo todo el mundo tiene fotos con Bolufé pero la única foto que hay en short y chanclet y tomando tequila es con Manuel las demás cosas son de encontrarse a Otahola en el lobby de Flamingo y pedirle una foto que es como pedir un autógrafo lo mismo con Eliezer lo mismo con el otro y con el otro con el otro o sea la única foto en confianza en intimidad es con Manuel Milanes y por eso se explica ahora que Manuel Milanes ahora entiendo porque yo decía que cosa más rara esto no tiene en aquel momento yo todavía pensaba que Manuel Milanes era auténtico ¿verdad? mira esta foto con Manuel Milanes claro eso explica explica la relación esta confesión o esta declaración vamos a decirlo así del señor Milanes pues va va a poner digamos la fe la ficha faltante en el rompecabezas ¿ok? todo va cobrando sentido en la narrativa todo va tomando va tomando forma señores Leo me dijiste nos mandaste algo pero te pedí te escribí te contesto porque no lo entiendo déjame mandarlo acá al chat nuestro también déjame ver lo que quiero decir es que Manuel Milanes habla ahí de que su papá fue creador de Gaesa que trabajó con varios generales que lo llevaba en las vacaciones lo cual quiere decir que parece que estaba separado de su mamá y Manuel al ser hijo de una persona tan cercana a la cúpula castrista pues se entiende porque Manuel los audios que pusimos aquí que Alex había puesto ay gracias gracias mi amor gracias hasta ahí siempre nos da consejo de belleza viste te tomamos en cuenta te tomamos en cuenta mi amor gracias mi vida pues que estaba rodeado estabas mirando el chat porque lo que no entiendo no entiendo lo que nos mandó Leo bueno ya después vemos eso y tenemos aquí información suficiente bastante información mira aquí el hilo conductor de la jugada es cual es es que Manuel es una persona que viene de la alta cúpula y con diferencia a Juan Juan Almeida que también viene de la alta cúpula Juan Juan no está arremetiendo contra los Grants como está hoy Manuel y siempre no está arremetiendo contra Rosa María Payá como está hoy Manuel y siempre no está arremetiendo contra Otaola contra Eliezer que le hizo una entrevista mierdera traicionera horrible contra mí contra Ana ¿entiendes? ¿cuál es la diferencia? entre Juan Juan que viene de la cúpula castrista y se pasa el día hablando de la cúpula castrista y de los chismes de la cúpula castrista usted mira usted puede creer o no lo que le dicen usted puede creer que le dan bola y que le dicen cosas para que uno se entretenga pero al final Juan Juan todas y cada una de sus directas es para desprestigiar ridiculizar a los castros a sus hijos a sus nietos a sus generales no se sale de ahí dime yo quiero también llamar un punto de atención aquí si usted esto no generaliza porque tenemos este caso Juan Juan y hay otros casos digamos positivos ¿no? sinceros o genuinos y tal ¿no? pero a ver hay una alta probabilidad esto que voy a decir hay una muy alta probabilidad de que si tú naces como pichón de funcionario de militar que tú te desligues ¿verdad? de 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 puede que se escuche perdón voy a terminar la idea quería decir a ver porque creo que esta idea es importante hay casos positivos de personas de familia de personas hijos nietos de altos funcionarios de militares que han tenido una trayectoria incluso de sangre ¿verdad? que han mandado órdenes de sangre etcétera que se desligan de su familia pero estos casos son excepcionales perdóname que lo diga son excepcionales por muchas razones primero porque la vida la vida de un familiar de un militar de un funcionario de toda esa gente de la alta cupo está hablando de Gaesa etcétera etcétera está hablando del tío del señor Rodiles estamos hablando de Coco Farinha que fue militar estoy poniendo estos ejemplos cuando ven ustedes quiero que me sigan hay un denominador común ¿y por qué es muy difícil que ustedes líes? porque ser un hijo nieto un familiar de estas personas es tener privilegios dentro de la dentro de la Cuba actual la Cuba comunista es la la casta en la cual tú puedes vivir a toda leche a toda leche como vivió el señor Milanés siendo el gerente de no sé qué el gerente no sé qué más con carros con langosta y con todo ¿verdad? entonces por ahí comienza como un Sandro Castro que no se puede desligar porque si no perdería todos esos privilegios y además hay una empatía y hay una admiración secreta porque tú crees escuchando esas anécdotas de nosotros cuando estábamos aquí o allá con el militar tal eso es un mundito eso es un es un universo es palacio es la aristocracia cubana correcto oye te digo que es muy difícil entonces tú terminas generando una empatía y en muchos de los casos terminas trabajando para ellos porque es como aquel que fue agentón quien fue agentón una vez pues mil veces agentón el que es espía jamás deja de ser espía lo siento tengo que decirlo y no lo digo yo lo dicen los estudios de la KGB no lo digo yo no lo decimos nosotras vale entonces quiero ponerle como te pongo estos tres ejemplos que han tenido relaciones con cuatro vaya voy a poner tres no me voy a meter con un tercero porque ya no voy a abrir no voy a abrir otro frente pero voy a quedarme con estos tres porque son muchos frentes abiertos y no soy tonta el coco fariña relación con los militares estudió con canel tiene toda esta forma de hablar casi con entusiasmo de la vida de esta cúpula militar este morbo por lo que se ve dentro de la casta este tipo de cosas fíjense para que para que me puedan seguir el otro caso el señor Rodiles que tiene una conexión directa familiar que su casa es una casa expropiada y que su tío es un general en activo en activo en el 11 de julio lo vimos dando unas declaraciones muy delicadas 11 de julio que el señor Rodiles no salió a la calle por supuesto lo dejo ahí y vemos ahora el señor Minanés declarando de una vez y por todas su niñez su adolescencia su vida su universo su todo su base de fondo no es la base de fondo de un anaulema que creció en los sitios con unos padres cuentapropistas que ni comunistas eran nunca los siguen ni del bodeguero que la ha vendido ni del bodeguero que la ha vendido porque fíjate la historia como van y por eso decía al principio hemos tocado tantos casos o esta habladora estoy para el lanchina hemos tocado tantos casos donde decíamos y con esto en ganchas esta idea hasta el final de la directa la incoherencia es el distintivo número uno de alguien que es un agento dejo por aquí y avanzamos en más evidencia en esta mañana maravillosa somos casi mil personas somos mil personas ya más o menos sí entre youtube y ahora somos mil personas conectadas en este momento muchas gracias por tu conexión y ahora te voy a poner porque hay una claria la Cloti la Cloti que la han puesto tú sabes una dos o tres para que la upen porque no era suficiente estamos tirando duro ¿verdad? te voy a decir una cosa la Cloti dice que yo hable de cuando yo fui de la UGOTA en La Habana que bueno que tocas ese punto maravilloso que toques ese punto Cloti ahora voy para ti pero antes déjame recomendarte a nuestros queridísimos médicos de angiólogosusa.com que son los mejores y los más completos para tus venas varicosas te dejan esas piernazas como ese video que puso Ana ayer en Instagram con sus piernas modelando porque mi amor la Quinta y la Paris Hilton ah no Lema olvídese eso usted la busca en Instagram ahí vas a quedar como Ana con las piernas lindísimas finitas listitas bellas maravillosas llámalos ya para hacer tu apoyo en cualquiera de sus tres consultas que tienen en Coragables Kendall y Hialeah 305-676-7020 los mejores y los más completos angiólogos USA punto punto con ay chico y mira lo que tengo aquí para ti porque dijo la Claria dijo la Claria que yo que diga que yo de la UJC es que son muy ineptos ustedes son muy ineptos mi amor parece que alguien te dijo que yo estaba en la lista ¿verdad? quiere que te diga algo yo no fui ni a recoger el carnet yo lloré para que me dieran ese carnet porque yo creía cuando tenía 14 años yo era comunista yo creía ¿verdad? yo me habían adoptado pero 14 años es un niño 14 años no, no, no espera, espera porque eso me duró 3 segundos yo quería ese carnet y no me lo querían dar porque yo era muy protestona ¿entiendes? yo tuve que llorar para que me dieran ese carnet mis amigos tuvieron que hablar porque era en realidad una asamblea de ejemplares ¿me explico? no era ven a pertenecer a apoyar el Partido Comunismo y no sé qué era una asamblea de gente ejemplar ¿verdad? y yo quería ser ejemplar ¿yo era ejemplar? yo era ejemplar yo tenía unas notas estupendas yo era segundo expediente de mi clase lo que pasa es que era muy contestona y eso no les gustaba a ellos ¿verdad que no? bueno, tanto dieron mis amigos y agradezco enormemente a mi queridísimo amigo Juan Carlos Sáenz de la Calahorra que me hizo una defensa brutal y me concedieron ponerme en la lista de los ejemplares porque yo era ejemplar ahora pasaron 6 meses pasaron 6 meses y yo era ejemplar pero no era estúpida y me di cuenta de que todo lo que me estaban diciendo era mentira que había drogas que había prostitución que había miseria ¿verdad? y cuando me dijeron Liu tienes que recoger el carnet en Batamano dije no ese carnet lo vas a recoger tu abuela jamás recogí el carnet jamás estuve en una reunión de la UJC jamás participé en nada de eso nunca nunca querida y de hecho cuando al año siguiente se hace la reunión de ejemplares otra vez para sacar ya yo estaba ya por la goma a un nivel estratosférico que había una muchacha que tenía unos debates conmigo imposibles contra el sistema contra Fidel contra Raúl o sea a la cara y me dijo Liu espero que tú no te vayas a proponer para ser de la juventud y le dije no me voy a hacer ya lo tengo ese carnet y nunca lo fui a buscar para que tú veas si esto ustedes son una mierda que cuando tú te dicen lo que tú quieres oír ya tú das paso porque al final ustedes son una farsa todo es una farsa entonces ahí te lo dejo pero pero mira no te desvíes no te desvíes vamos a seguir acá porque tiene su punto me gusta que ella lo haya puesto pero además bueno pero con respecto al tema de la UJC los dan y en tus tiempos todavía la gente podía pelearse por eso en mis tiempos porque soy un team más jovencita en mis tiempos ya nadie se peleaba por eso y ahora menos todavía porque ya la juventud está y te cogían a dedo te señalaban tú y tú te regalaban el carnet obligado era así y y hay que entender que el carnet de la juventud lo dan a los 14 años es un abuso infantil comprometido pero mira Manuel un niño de 14 años mira Manuel en la juventud vamos a ver dale mira Manuel muerte verdad y eso lo sabe todo el que jura todo el que jura sabe que traicionar dentro de la FARC y dentro de Menín es muerte entonces pero pero eso no quita que nosotros tengamos la valentía yo yo fui de la unión de jóvenes comunistas yo fui administrador de bodega yo yo hasta ese cargo yo fui dueño pero aparecía como gerente de de cómo se llama de el coco fue francotirador fue de seguridad personal o sea todo el que haya tenido algún vínculo con la tiranía por poco o mucho que sea debe tener la responsabilidad moral de asumir cualquier yo yo hasta ese cargo yo fui yo fui yo fui de la unión de jóvenes comunistas yo fui administrador de bodega yo yo hasta ese cargo yo fui dueño pero aparecía como gerente de de cómo se llama de el coco fue francotirador para adelante el coco fue de seguridad personal para adelante todo el que haya tenido ay 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 no 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 espérate cloti dime algo él fue de la UJC militante porque si tú fuiste como yo que lo soltó que ni siquiera entró tú no tienes por qué mencionarlo porque usted no perteneció él habla con orgullo de ese pasado y la forma en que habla es orgulloso tú sabes por eso te lo digo yo que los traiciona eso los traiciona hermanas gracias gracias Hans tenemos un montón de superchat que nos hemos emocionado gracias Hans por ese superchat Hans te recuerdo con mucho cariño Hans hacía un programa en Puerto Rico si no me equivoco un programa de radio que nos invitó muchas veces Ana no te acuerdas que ah sí creo que sí en Puerto Rico tuvimos no decíamos con ella no decíamos la línea caliente sí hicimos una línea caliente una vez y que también nos hicieron una medida activa con eso estamos hablando hace muchos años señores Sandra de la Paz nunca me gustó milanesa sin embargo a mí la es fuerte es una lucha por Cuba libre correctamente Manuel es un manipulador de lo peor correctamente aquí tenemos otro superchat el único coco bueno que conozco es el del ojo con Manuel Alain y el coco hace mismo a Che y bueno este supersticker por acá gracias dice Iskra él fue de todo quiero decirte que en esta directa él estaba muy nervioso en esta directa ellos cometieron innumerables errores se delataron en innumerables cosas y cuando tú ves esto Ana y ves la big picture aquí es cuando tú comprendes por qué a estas alturas todavía Manuel Milanés no ha dicho que él no apoya una negociación con la dictadura y que él no apoya el amor a los Castro y que él no apoya esa posición de fariñas de que le gustaría y que sería bueno para Cuba que Alejandro Castro Spín fuera el dictador de Cuba esas declaraciones y esas denuncias que hicimos nosotras aquí y que él no respondió claro que han hecho de todo han dicho de todo han difamado han mentido de forma tan burda tan asquerosa han de todo pero no han podido responder no déjala déjala la Clotia es un termómetro la Clotia es un termómetro no han podido responder no han podido responder no han podido responder no han podido responder cuánto 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 cuánta burla cuánto ataque personal cuánta mentira cuánta difamación cuánta calumnia pueden inventar en su imaginación retorcida y sucia pero no pueden responder no pueden responder porque al final él es una cúpula castrista por eso es que él no puede estar en contra de la negociación en contra del diálogo en contra del cambio a fraude en contra del amor a la cúpula castrista porque él es la cúpula castrista él viene de la cúpula castrista y te voy a decir más Manuel esa gente esa gente con la que tú te codiaste y con las que vivían en mansiones tú nunca fuiste el bodeguero el simple bodeguero que llegó en Cuba que es casi una historia de sueño americano que llegó en Cuba a ser dueño de una empresa en Acorec de una empresa italiana y de que eso está a tu nombre eso está a tu nombre porque usted era un cuadro del partido comunista claro que sí porque si usted no es un cuadro del partido comunista usted no puede aparecer como dueño o gerente de ninguna firma y eso te lo garantizo yo que trabajé en una firma española sin ser de la UJC y sin ser del partido pero sí conocí a todos los gerentes de la época a muchos porque Acorec tenía muchas firmas extranjeras y muchas corporaciones mixtas y yo te puedo decir a ti que eso que mira que Soeo había tratado de encontrar información sobre esa época de mi vida y así mismo bueno mira ese era el cuarto frente que iba a abrir pero ya que tocaste tú otra persona otra persona con relaciones con la alta cúpula y que hace exactamente lo mismo te das cuenta que porque toda persona que tuvo relación a este nivel no estamos hablando de que si fue pionero pionero fue en Cuba todo el mundo porque es obligado exacto y de la juventud a los 14 años si tú no renuevas a los 18 usted está libre de evento porque tú sabes que te lo dan en octavo grado noveno grado y cuando tú haces el pase ahí tú tienes la oportunidad de dejar dotado el expediente y mucha gente lo deja o lo tira después antes de llegar a la universidad y desaparece su historial eso es porque no estaban comprometidos porque eran niños que los cogían para eso o estaban en la infancia o lo que sea una cosa es eso otra militar cuando usted usa Andangón que tiene pelo en todos lados entiende y escalar y escalar y escalar y escalar y escalar escalar a ser gerente escalar a ser dueño escalar a ser militante activo escalar a ser el hijo de papá porque eres un hijo de papá que tenía un lado y después tienes un fría sabe Dios por decir entiendo que te quiero decir y disfrutaste de todas las mieles del comunismo y esa es la verdad y no lo digo yo lo dice Manuel Milanés basta ya basta ya que se agarran de cualquier cosa o que me vería cuando las cosas graves gravísimas están pasando la carta se le ha caído señor Milanés y se va a repetir hasta el cansancio y las 300 personas que aún te creen porque te metieras que ir saliendo de este lugar mi hermano para que lo sepas pues sabes que usted además usted es un scam es un estafador en todo lo que ha vendido si 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 yo no digo que ha vendido la forma que ha vendido es una estafa porque cuando dijiste que eras un empresario ibas a dar 100 mil dólares nunca se dio cuando dijiste en fin todo tu proceder da esa pinta hermano da esa pinta y vamos ahí que usted se vendió como el bodeguero del sueño americano del sueño cubano dentro de dictadura usted pasó de bodeguero a jefe a gerente de una empresa y además tengo aquí comentarios gracias mi amor por ese super chat a Laura Punale muchísimas gracias por ese super sticker tengo aquí varios comentarios buenos destacados ok oye si el de la panadería la panadería tiene que estar con el sistema si la gente que tiene grandes paladares incluso que por supuesto después termina muy mal o grande el negocio todo el mundo tiene relación con el sistema señor es imposible tú llegar hasta ese nivel hasta allá arriba es mentira pero también es que es evidente es evidente porque es contradictorio continuamente Iskra Pérez Salcedo dice porque yo tengo toda la información de que él llevaba grupos a Cuba desde Santo Domingo totalmente ellos de hecho borraron esa página de Facebook pero están las capturas de pantalla donde yo leí reviews de personas agradeciéndole no solamente por llevarlo a Cuba en su en su grupo de turismo sino por venderle un paquete de atención médica en el Sira García a su hijo ok estamos hablando milanés de que tú eres una persona completamente conectada al régimen castrista y lo acabas de demostrar ya confirmar tú con esto y además no le ha bastado y ha echado para adelante como el como el como el carrito del helado al coco fariñas y esta miren lo que dice el coco fariña porque es que eso ya ok no eres bodeguero eres ídol alta copula usted no fue bodeguero aunque eras bodeguero pero no un simple bodeguero ok se ve que tu papi te rescató después que creciste que te hiciste bodeguero que cogiste unas unas dotes robando en la bodega y estafando a tu clientela porque al final el que roba en una en una empresa cubana está robando al estado ¿verdad? pero el que roba en la bodega mi hermano está robando al pueblo cubano que tiene hambre que tiene miseria y que tiene cuatro pesos para comprarse las cuatro mierdas que le dan en la bodega y que tú para robar en la bodega tienes que cobrarle más dinero por menos libras decirle que son tres libras lo que hay ahí cuando en realidad le estás dando dos y media para tú ser bodeguero y estafar al régimen como tú te has vanagloriado de hacer tienes que estafarle al pueblo cubano pero no eras un simple bodeguero llegaste a Corea y a ser gerente de una firma gerente de una firma que está a tu nombre además que no está a nombre del italiano dentro de el registro de Cuba tú Rogelito el hijo de Guillermo García no y además además voy a buscar una cosa voy a buscar una cosa que voy a dejar aquí en suspenso porque no quiero hablar pero voy a buscar una cosa de unas cosas de Rogelito que tengo por ahí por algún lado quizás para mañana lo dejo aquí porque todos ellos tienen negocios muy extraños turbios turbios alegadamente aprendiendo del mejor y el más completo ¿sabes? pero todos tengo unas cosas por ahí voy a buscar las vamos a buscar y vamos a poner mira lo que dice del Coco porque hay varios comentarios que confirman esto algún vínculo con la tiranía por poco o mucho que sea debe tener gente de de cómo se llama de Coco fue francotirador pues fíjate que él cuando empieza a hablar de que él era gerente que iba a decir cambió para Coco que fue francotirador y de seguridad personal o sea de seguridad personal como Carlos Calvo Ana oh ok salió un momento como Carlos Calvo que también es otro que bien baila y también es uno que era de seguridad personal de Fidel Castro y aquí él dice que el Coco Fariñas era de seguridad personal de Fidel Castro como tantas veces en efecto lo ha dicho el propio Coco Fariñas que fue francotirador que fue jefe de seguridad personal de los Castro y ya el colmo de los colmos es que dice que tuvo a esta persona 16 años infiltrado en el Minin trabajando para el FANTU trabajando para la oposición chico que mal trabajó porque en 16 años yo no vi arder a Santa Clara no vi que pasara nada a lo mejor es el que te ha dado pase libre para que te dejen entrar y salir salir y entrar y no te pase nada igual que a Rodiles y sin embargo hay otros opositores como Ferrer Luis Ma o Sorbo que no pueden ni moverse porque están presos y Berta Soler Ángel Moya que no pueden ni salir de su casa porque en 5 minutos no en 15 segundos están presos dice que el coco fue francotirador y que fue de seguridad personal por eso yo digo una vez espía siempre espía usted no sale de una cúpula de ese nivel y Ana tiene toda la razón para ser opositor especialmente cuando sales y te pasas la vida hablando contra la oposición y denigrando a la oposición y en los momentos clave cuando tienes que hablar contra el dictador traes a este y dice que era un infiltrado de Fantu por 16 años en el Minin para estar 3 horas en una directa que me la disparé completica ok sin decir nada absolutamente nada del trabajo que hizo para Fantu como infiltrado de la relación que cómo llevaron eso sin que lo descubrieran él no dijo absolutamente nada de infiltración se sentó ahí a hablar de cómo funciona la cúpula castrista lo que ya se sabe de General Mascual con el morbo ese del que Ana hablaba y aquí hay varios comentarios importantes de testimonios importantes que me gustaría que miráramos porque él ahí dice el Coco fue seguridad personal de Fidel Castro yo no lo sabía eso no lo sabía eso yo lo había escuchado que el Coco lo había dicho pero pensé que era mentira sí porque a veces las cosas que Coco dice son mezclas con fantasía realidad hay que tomarle la palabra porque hay que tomarle la palabra pues sí ok y entonces mira Iskra lo que dice dice mi padre fue preso político y estuvo en la UMAP y desde niña me decía que Coco Fariña es un agente de la seguridad del estado tengo otro más de Dinora Cruz mi esposo es un expreso político de 14 años y desde el principio me dijo que a este Coco lo estaban colando por arriba pregunto ¿alguien sabe de algún disidente en huelga de hambre le pusieran médicos? es un buen punto no me acuerdo tengo otro más Coco Fariñas entra y sale de Cuba como Pedro por su casa lo que estaba diciendo hace un momento viene se reúne con Manuel quien aparentemente está preparando una guerra contra Cuba regresa y no pasa nada ni una multa ni una multa le ponen a Manuel al Coco Fariñas por reunirse esto es un buen punto un gran punto por el señor de la guerra se reúne con el señor de la guerra el terrorista mayor que iba a ser en primera plana de granma todos los días y al Coco no le pasa nada y además no es solamente eso el señor de la guerra es el representante de la Phantom en el exterior el pistolito de agua porque eso es del señor de la guerra claro, claro si fuera serio de verdad ya se lo hubieran hecho un operativo tú eras preso para empezar porque tú estás amenazando con armas por menos que eso se han llevado preso malangue puesto bien por menos que eso estamos la muchachita de la bandera presa detenida o algo así por ponerse una bandera a Inés respondiendo al reto que hizo Cocho exactamente está presa ahora mismo en este instante mira esa entrevista con este hombre fue un fiasco total fue un fiasco total y aquí les quiero poner ya la prueba absoluta de que el tipo el tipo que él lleva que hasta ahora no hemos hablado del tipo que él lleva el infiltrado hasta ahora hemos hablado de las barbaridades que ha dicho Manuel Milanes sobre el mismo sobre el foco sobre el foco sobre el coco etcétera bueno en esta entrevista con este señor que en tres horas no dijo nada de la infiltración nada nada más que habló del coco en tres ocasiones durante segundos y Manuel le cambió el tema todas las veces ¿verdad? bueno miren ustedes lo que él dice y díganme ustedes ¿qué les parece esto? gracias Dinora dice chicas ustedes están en lo correcto toda esta gente son un caldo de cultivo de la seguridad los que lo siguen son iguales a ellos lo único que quieren es desperdiciar y confundir al exilio y Ana cuando estaba afuera estaba recordando que Carlos Calvo que también forma parte de ese grupo de SOE de Milanés de Bogiles también fue de seguridad personal de Fidel Castro son todos todos los que se dedican eso es un pensamiento brutal que no lo había visto la verdad mira el denominador común ya te digo los casos sinceros son excepcionales ¿sabes? no son la la regla exacto son la excepción eso es brutal nunca lo había pensado de esa manera y en efecto todos los que han tenido todos los que están haciéndole la guerra a la oposición todos han tenido una conexión con la alta cúpula castrista todos eso es vaya vaya el micrófono tíralo muerto muerto ya te ponés al final finales finales ahora ya la prueba última me tienes que compartir cuántas personas somos conectadas en este momento para que respetan a la ronda de la mañana la verdad siempre te gusta hermano la justicia siempre está ahí sobre todo cuando no cedemos y no vamos a ceder pueden hacer lo que quieran no vamos a ceder vamos a pelear con un cliente porque como dice Lío la moral la verdad nos asiste señores míos recomendarle por supuesto a la granja para que compres tus animales que invice San Miguel para tus cosas religiosas para que te queden una comidita orgánica para criar animales pollos orgánicos puerquitos orgánicos vaquitas orgánicas de todo lo que tú necesitas en que invita a San Miguel Animal Farm ¿qué más tenemos por aquí? a Dania Dania Pérez nuestra realtor anticomunista mi vida que es la reina del real estate es ella no la locura que formó Mr. Laka Dania Pérez llámala para todas tus necesidades de compra de venta de alquiler de casas o de inversión en la Florida 786-444-8595 y recuerda antes de finalizar vamos a ponerlo del dirigible la novela que no se me puede olvidar vamos a ver la prueba definitiva de que este señor que él lleva a este programa para decir que es el infiltrado del Coco Fariñas en el Minin durante 16 años está ahí con órdenes con agenda con orientaciones de esa alta cúpula que Manuel Milanes representa para que le hagan fraude en las elecciones y no salga ahora después ahí sale que se acuerda de mí que se acuerda de ti que tú le dirías a Díaz Canel en esta cámara que va a ver este video que tú le dirías a esa cámara Díaz Canel es un cínico Díaz Canel es un lo que pudieron haber dicho la gente y lo que están diciendo la gente es la realidad Díaz Canel está donde está porque es un compromiso de Raúl Castro no sé si es un compromiso matrimonial no sé si es un compromiso pero si es un compromiso de Raúl Castro porque él era seguidor de Fidel Castro pero él de pronto se viró completo y le pasó a darle un seguimiento constante a las cosas de Raúl Castro eso yo le digo a él que se preparen que se preparen como mismo nos estamos preparando nosotros que se preparen que nosotros no vamos a creer nada de él exactamente y que le conocemos de atrás que le conocemos de atrás y hay cosas públicas cosas no públicas que le sabemos de atrás Canelo no hay cosas que yo tengo que no me han dado la autorización de revelarla pero que la tiene de los Estados Unidos pero que la tiene de los Estados Unidos así que está cogido está cogido el Canelo exactamente que le conocemos de atrás exacto que le conocemos de atrás y hay cosas públicas cosas no públicas que le sabemos de atrás Canelo no hay cosas que yo tengo que no me han dado la autorización de revelarla pero que la tiene de los estados pero que la tiene el auto así que está cogido ha cogido el canelo por eso ellos no se justifican la autorización de revelarla pero que la tiene de los estados pero que la tiene el auto así que está cogido está cogido el canelo mira insisto mira que otra cosa que pensé que me pasó por la cabeza eso que tú dijiste mira él saca a este fantoche a este payaso en el momento clave donde a él se le estaba exigiendo como debe ser una respuesta pública ante la pregunta de que usted apoya las negociaciones con los castros usted apoya negociar con alejandro castro spin usted cree que alejandro castro spin es una opción para que usted cree que quien no esté mal que las manos que no tenga las manos manchadas de sangre pues se puede hablar con ellos usted apuesta declaraciones que hiciera el señor fariña alguien que lloró se puso muy triste por la muerte de fidel castro y usted ahora es representante en el exterior de la organización del señor coco fariñas que usted crea respecto era simplemente una pregunta tan sencilla como esa tan fácil de responder en medio de todo eso pues por supuesto la reacción fue traer a este fantoche hacer un click by no decir nada y armar este circo barato pero que sucede que no le funcionó porque pez muere por la boca tan sencillo señor manuel como era decir no apoyo no apoyo esto y ya está sentar a fariña y cuestionarlo vaya si tú quieres tantas opciones que no te voy a cancelarte la solución no yo no soy tu solucionador solucionadora de problemas no no me toca basta ya pero pero miren qué interesante el timing el timing señores todo por tal de no responder todo por tal de no confrontar de verdad no como ahora que si los gran que de nuevo porque son cosas que les funcionaron y por supuesto como casi todas las personas de la de ese aparato pues tienen una tendencia a repetir no a repetir estrategias acciones que les funcionaron lo que sucede es que no siempre funciona entonces chica como el cajito del helado de alante no te va alante como el carrito del helado gracias a la chica que me dijo que tenemos marzo puesto en la fecha después de lo arreglo muchas gracias en la fecha del programa de hoy mucha gente comentando no las cosas están puestas en bocas cerradas no entran mosca ese programa está lleno de momentos así yo no dijo nada yo lo estaba yo estaba mirándolo porque yo quise saber cuál era el trabajo que había hecho para la oposición el señor y que y que era tan importante precisamente para no responder a nuestra pregunta a una pregunta a un hombre que dice que él es yo no es más frontal de todos los frontales y el juez de toda la oposición y que nosotros somos los flojos los izquierdos y los cobardes ay manuel parece que al final el flojo el izquierdo soy el cobarde eres tú no hoy hemos visto hoy hemos visto a ese señor que ya por supuesto cada vez cada vez le creen menos de verdad que sí cada vez aparte porque llega un momento que se tienen que quemar el momento que tienen que quemar un momento que ya no van a no pueden dar más y esto lo que va sucediendo hemos visto a un milanés atacando a amila la hija de maceo ya como la última frontera de su proceder como lo último que puede hacer vi ahora otro leo nos había mandado otro bueno otro twitter leo no o alguien más ahí nos están mandando cosas de él respondiendo contra respondiendo a amila volviendo a llamar a llamarla pues cobarde de alguna manera algo que me parece inaudito me parece repudiable a todo a todo nivel desacertado y además mentiroso no porque sabemos que es una perreta más que una perreta es una agenda no por supuesto hemos visto a un señor milanés donde ninguna de las de las acciones que el hecho que iba a ser pues fueron hechas señores si usted de verdad yo les digo que todo corazón usted de verdad creyó en él yo sé que a veces muy difícil como es que dice esa frase me digo que es más difícil ser engañado que engañar que convencer a alguien de que lo han engañado exacto esa frase es 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 una verdad como 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 un templo verdad allá en mármol está yo comprendo eso pero aquí todos tenemos que echarle igual a un lado aquí todo el mundo creyó en milanes vale ahora todo el mundo dice no yo no creí no creí porque eso pasa no no pero con papá y está bien sucede no tiene que dar un voto de confianza pero ya en algún momento un punto que usted ve algo que no cuadra sálgase y si es necesario combata porque como a mí siempre me gusta de la recolación ese ese lema esa con esa ese mantra por decir decir del señor por mí usted tiene que oponerse contra la maldad que no puede ser hasta la maldad que la maldad viene a usted usted no puede retroceder usted tiene que ir adelante con eso y eso lo que hemos hecho es muy duro porque nos han tirado con todo pero no no porque ahí están las evidencias no porque está en la verdad está la verdad y yo les invito a ustedes les voy a pedir algo más les invito que de verdad cojan esta directa y se los envían esos amigos que todavía pueden estar confundidos esa es mi invitación mi call to action para el día de hoy no se me quede pasivo aquí lo cojo este link esto no es por vio ni nada de eso no no además que sí porque le estamos dando durísimo al supuesto lo estamos arrastrando por él por el lodo y yo te recuerdo manuel que tú dijiste una vez cuando me viste enredar con rodiles a capa y espada me dijiste una vez te acuerdas por el chat privado me diste hoy no quiero nunca bajarme contigo se lo olvidó se lo olvidó se lo olvidó no lo mandaron él sabía lo que se estaba enfrentando contártale esto a sus familiares a quien le quede duda póngalo en su facebook dato mata mata palabras acción mata palabras mi amor y